Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase del curso de introducción a la apicultura periurbana. En esta clase Román Cosa va a ser el docente que nos va a hablar acerca del ciclo biológico de la abeja, el comportamiento social de la abeja y la comunicación entre las abejas. Así que le doy el pie a Román para que le dé inicio a la clase del día de hoy. Bueno, gracias Santiago, bienvenidos a todos al módulo 2. Vamos a hacer un movimiento en cuanto al orden de los temas, no hay problema, van a ser esos temas, pero vamos a empezar con comportamiento social, comunicación de las abejas, y después la otra parte va a ser lo que es el ciclo biológico, como para reforzar quizás más un poquitito en algunas cosas que van a ser de interés para aquellos que sigan o que se dediquen a esta actividad más adelante. Y es una cosa importante porque a veces hay temas fundamentales que el apicultor debe conocer, tanto en la parte técnica como en la parte científica, también nos va a ayudar a aquellos que no solamente van a estar metidos de cabeza en una colmena haciendo producción, pero por ahí, como yo siempre digo, la apicultura es una profesión, después se convierte en oficio, perdón, oficio, después se convierte en profesión, entonces hay en esa parte donde por ahí más van a tener que ahondar en algunos detalles específicos, pero hay cosas principales y sencillas que un apicultor debe saber para saber cómo comenzar, cómo empezar a trabajar esa nueva actividad. Siempre nos pasa que a veces nos compramos cualquier aparato eléctrico o un mismo celular y lo primero que hacemos lo ponemos a cargar y después empezamos a usarlo, nunca leemos el manual de instrucción, nos pasa a todos. Bueno, por eso es lo que está esto que se llama curso de introducción, curso específico, que nos va a ir encontrando esos saberes, esos conocimientos y nos va a ir descubriendo también en la vocación si realmente vamos a trabajar en lo que es la apicultura. Vamos a compartir ahí un poquitito. Vamos a ver si... Ahí está perfecto, Román. Bien. Voy a sacar o citar control. Vienen dos segunditos que yo de abeja le puedo hablar, pero de esto mucho no. Bueno, vamos a ir. Me queda esta partecita acá que hoy la tenía acomodada. Ahora sí. Bueno, vamos, como les dije, vamos a empezar al revés. Vamos a ver lo que es el comportamiento social de las abejas y en especial de las abejas con las cuales nosotros los apicultores vamos a trabajar, que son las abejas apis melíferas. Dentro de estas abejas apis melíferas, nosotros trabajamos con lo que es la colmena, digamos la colmena, la colonia de abejas productoras. Esta clase de abeja es familia, o sea, de apidae, y está compuesta por más de 20.000 especies de insectos polinizadores de la misma familia, de lo que serían las mismas abejas melíferas. Muchas de ellas forman colonias, algunas son abejas solitarias, y no todas producen miel o polen, de forma abundante, como lo es la apis melífera, con la cual vamos a trabajar nosotros. Por ahí nos queda en la cabeza de que, como decimos, apis melíferas son productoras exclusivamente de miel, pero la colmena de abejas que trabajamos es productora de cera, es polinizadora, produce miel para, digamos, para su invernada, para regular su temperatura, produce miel para tener las reservas para el invierno, para copiar, o sea que también atrás de esto vamos a ver la conducta social y el comportamiento social que va a tener este tipo de abejas. Dentro de ellas, las abejas comunes que vamos a encontrar, vamos a ver que hay abejas con aguijón y abejas sin aguijón. Y después el tipo de abejas que vean ustedes por ahí, ahora lo vamos a ver un poquitito ahí en el ciclo biológico, lo van a poder buscar en información, hay diferentes tipos de agentes polinizadores, digamos, de esa familia de abejas. Cuando decimos a ese agente polinizador es porque tenemos que tomar un poco de conciencia que no solamente un apicultor está para juntar miel, o juntar cera, o juntar propóleo, lo que fuera. Acuérdense que yo siempre digo que hay una frase que le habían anexado a Einstein que dice, sin abejas no hay futuro, y en cuatro años se va a terminar el mundo, la tierra, o la producción, o la biología aplicada de lo que es la vida. Pero mientras haya apicultores, esto no va a pasar. Nosotros como apicultores apuntamos a apis melífera, pero si bien apis melífera es un agente polinizador, tenemos que darle la importancia de lo que significan también el resto de los agentes polinizadores, porque si nosotros vemos las consecuencias que nos están padeciendo dentro de nuestra, digamos, actividad, obviamente que todo esto lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla también está siendo perjudicado, como contaba Moni, o como contaba Isabel en la clase anterior, donde el modelo agrícola actual está actuando de una forma invasiva y no regulada, donde las estrategias de, digamos, lo que son planificaciones y avances urbanas, o, digamos, demográficas, de lo que son algunas destrucciones de humedales, de lugares, de bosques, para por ahí hacer construcciones, entonces al hacer todo esto vamos rompiendo lo que son los lugares de midificación de todos estos tipos de agentes polinizadores, de toda esta familia, y con ello, o sea, nuestra abeja apis melífera, porque obviamente Isabel les habló de los alimentos de la colmena, y entonces esos alimentos de la colmena son importantes encontrarlos en los ecosistemas, en los lugares donde nosotros tenemos la colmena, y esa parte nutricional es fundamental para que todo esto se desarrolle y para que siga haciendo, digamos, este cooperativismo, junto con el medio ambiente, asociativismo, y la abeja vaya polinizando, entonces a veces tenemos que mirar todas estas cosas y tomar conciencia de algunas acciones que hacemos muchas veces los agricultores, como por ejemplo, nos es más fácil por ahí agarrar algunos, algún herbicida y limpiar la maleza o contaminar, y todas estas cosas, aunque no lo crean, van a ir perjudicando, ¿sí? Entonces esta comparación es simple y vamos a ver ahora nosotros, digamos, cómo llegamos a trabajar con nuestra apis melífera. Lo que sería, este, de todas estas cantidades, digamos, de especies, ¿no? De abejas solitarias, nosotros nos vamos a concentrar en lo que es nuestra apis melífera, ¿sí? El origen, ¿de dónde vienen esas apis melíferas? Sabemos que las abejas no son originarias de nuestro país, ¿sí? Que vienen de Europa, ¿sí? Entran por América. Isabel les había contado un poco más o menos cómo era el tema de la introducción, este, y el trabajo con nuestras abejas. Ahí vamos a ver al reino que pertenece, vamos a ver al orden, a la familia, y todo esto va a ser identificado científicamente, ¿sí? y más que nada es una forma de dar un plano ahí, de dar una revisión general y entender cómo llegamos nosotros a nuestra apis melífera, ¿sí? Este, vemos ahí que tenemos tres clases de apis de abejas, ¿sí? Una apis dorsata, perdón, otra que es apis melífera y otra que es apis herana. De estas tres clases de abejas, ¿sí? Cada una tiene diferente conducta social y cada una tiene diferente tipo de producción y, y estas tres son las más destacadas en lo que son la clasificación taxonómica de estas abejas como para identificar y entender que nosotros acá en América del Sur o en Argentina, vamos a hablar en Argentina, estamos trabajando con apis melífera. Por ahí ustedes habrán visto algunos videos asiáticos, de la India, ¿sí? Donde ven diferentes tipos de abejas, ¿sí? Como puede ser la dorsata, la florera o la serana, que también son productoras de miel y vieron que construyen diferentes tipos de panal en diferentes lugares y también tienen diferentes tipos de características y tamales y formas. Por eso nosotros vamos a empezar a reconocer nuestro tipo de abeja, esta apis melífera y acá vamos a ver de las tres clases de abeja más importantes con las que trabajamos nosotros que es la apis melífera, unos detalles y cuando hablamos de estos detalles ahí vemos en el cuadrito ese lo que sería el tamaño de lo que es la abeja, dónde construye sus panales, vemos que lo que es apis dorsata construye los panales expuestos como recién le nombraba que vemos por ahí en algunos videos en YouTube, la apis florera lo mismo, y lo que es apicerana y apis melífera tienen un parecido porque construyen sus panales en cavidades, cuando hablamos en cavidades también hablamos en lugares oscuros, se acuerdan que Isabel les había mostrado en Evolución Historia de la Apicultura que esas abejas donde extraían miel ya tanto en Europa Central lo que era España que les había mostrado una figura de que estaban entre los huecos de las rocas luego se ponían en cestillas cada cultura tenía su diferente vivienda en cerámica o lo que fuera y nuestra apis melífera junto con lo que es apicerana trabajan en cavidades oscuras entonces por eso ahora vamos a ver lo que es comunicación lo que es el comportamiento social y cómo se maneja esta abeja dentro de la colmena qué característica tiene qué inteligencia como yo siempre digo otro tema a tener en cuenta acá cuando hablamos de terjitos que dice por ejemplo en el primero en Apidorsata 3 y 6 y en la última en Apis melífera 3 y 5 cuando hablamos de terjitos es esta parte entonces de a poquito nosotros vamos a ir reconociendo la diferencia de lo que podría llegar a ser un Apis melífera un Apis serana un Apis florera un Apis dorsata las diferentes especies pero de la misma familia ahí vamos a ver como yo les contaba esos tipos de nidos esos tipos de construcciones que tienen estos tipos de abeja y los tamaños vamos a ver que los tamaños en la tabla son bastante notables después en lo que es ciclo biológico vamos a ver también algún parecido con otros insectos que se parecen a las abejas ahí lo que tienen en Apis serana oriental sí también tiene un comportamiento social igual que el Apis melífera occidental las dos se las puede trabajar tiene una conducta social y un comportamiento social que se lo puede utilizar para la producción en cambio las otras no son ya muy sociables para trabajar dentro de Colmena solamente trabajan así en su estado natural como lo ven ahí en los panales expuestos cuando hablamos de lo que sería Apis melífera también vamos a hablar acá en América de las meliponas ustedes habrán escuchado meliponas o abejas sin aguijón ahora es una digamos actividad que se está desarrollando mucho se le está dando mucha importancia sobre todo en la provincia del norte en la provincia de Misiones en la provincia del Chaco sí donde inclusive se ha generado cuestiones de protocolo para su trabajo y para su producción donde le han encontrado un manejo como les había contado anteriormente Isabel racional movilista y estándar no todavía y movilista sí y racional sí como para tener una producción y está homologado y está aprobado ya lo que es la miel de meliponas bien ahora vamos a ver ya dimos una recorrida ahí más o menos para saber cómo llegamos a nuestras abejas y cómo saber lo que es la comunicación de las abejas sabemos que sin comunicación no hay digamos una interacción nosotros somos seres sociales las abejas tienen su tipo de organización y comunicación también son seres digamos son animales pertenecen a insectas son insectos uno solo pero en conjunto pertenecen a un animal sí esto tiene estímulo respuesta pero también tienen un comportamiento de comunicación dentro de la colmena así como nosotros nos comunicamos y vivimos en sociedad y nos organizamos lo mismo la abeja pies melífera en ese digamos en esa colonia forma un super organismo y ese super organismo está super equilibrado y no solamente ahora vamos a ver cómo se equilibra eso sino que la comunicación dentro de la colmena retroalimenta constantemente para su buen funcionamiento aunque les parezca mentira y nosotros somos seres racionales y las abejas son estímulos respuesta a veces habrán escuchado que la abeja es agresiva que las abejas son malas la abeja no es agresiva la abeja tiene una conducta social que es defensiva y algunas pueden ser más otras pueden ser menos bueno cómo cómo este se digamos se desarrolla o cómo este llega esa comunicación bueno esa comunicación llega por medio de esteromonas si las esteromonas sabemos que son sustancias volátiles que son emitidas por diferentes glándulas y son unas mezclas de sustancias químicas producidas por las abejas y esto siempre se forma individual si y ahora vamos a ver que cada abeja digamos en su diferente estadio si en su diferente en etapa de su vida va a producir diferentes tipos de de feromonas que le van a servir para realizar todo este tipo de comunicación dentro y fuera del actual medio si cuando hablamos ahí de digamos de estas sustancias químicas vamos a ver que las van a empezar a reconocer entre ellas por diferentes partes de su cuerpo si no solamente por los olores sino también por los tactos si y también los tactos no solamente van a estar en las patas en las patas tienen una esponjita después ya lo vamos a ver sino que también van a estar en las antenas y en los movimientos o sea así se van a ir este comunicando las abejas ahora vamos a ver el comportamiento que tiene y de dónde viene ese comportamiento social de las abejas si este hay un comportamiento que es rígido si eso es un comportamiento genético que está incorporado si y otro comportamiento que se llama comportamiento plástico ese comportamiento plástico es el que se incorpora por medio de un aprendizaje si y el comportamiento rígido ya viene genéticamente cargado si por eso cuando decimos que la abeja está acostumbrada a defenderse es porque se defiende cuando está acostumbrada a construir panales en determinado lugar es porque tiene esa carga genética si y por ahí nosotros queremos modificar este su sistema digamos natural que viene incorporado y que hacemos los apicultores no es lo mismo la abeja en su estado natural la pasamos en un estado convencional pero igualmente ese digamos comportamiento genético lo va a seguir manifestando dentro de la colmena convencional no sé si me explico que quiere decir esto que por más que nosotros modifiquemos la abeja siempre siempre va a tener su comportamiento el único comportamiento plástico que podemos notar ahí es el del aprendizaje que se va a ir acomodando dentro de una colmena porque sale de su estado natural y donde el hombre siempre mete mano por ahí hace macana pero ella se va a ir acomodando se va a ir adaptando y nos va a pasar por ejemplo cuando veamos que hacemos un traslado de colmenas por ahí llevamos una colmena de un lugar al otro la abeja sale hace un reconocimiento de la zona ahí estamos hablando de la parte del ecosistema decimos que es un superorganismo porque trabaja en equipo cada uno tiene su función también eso lo vamos a ver entonces esa parte ahí ya está aplicando ese comportamiento de aprendizaje si está reconociendo la zona después vamos a ver cómo va a ir a recolectar sus digamos alimentos y cómo va a ir trabajando dentro de la colmena la abeja tiene esa esa actitud de que a pesar de que a veces su ecosistema está tan destruido siempre se las va a arreglar si entonces de una u otra forma gracias a ese comportamiento genético y y a algunas necesidades que hay dentro del ecosistema la abeja se la va a arreglar sea como sea así no tenga quizás muchos recursos de propóleos entonces mezclará un poco más de cera después ya les van a explicar y les van a mostrar este lo que es la parte de producción cómo es el propóleo qué porcentaje de composición tiene y todo eso para que puedan entender y para qué es lo que sirve que ya Isabel le dijo que es la farmacia también de la colmena entonces por ahí de repente ellos van a saber administrar este cuando hay esa falta van a saber administrar esa esa materia prima y la van a racionar y usarán una parte para lo que es especial como le dijo la farmacia de la colmena Isabel y la otra parte por ahí para sellar y para tapar tomarán palitos tomarán un poco más de cera entonces siempre la abeja se la va a arreglar gracias a esa carga genética y a ese aprendizaje que va a ir haciendo en lo que es el ecosistema este bueno ahora vamos a ver un poquitito de dónde vienen esos mensajes yo más o menos la idea de esto es darle un poco de esto este medio así este no rápido pero con algunas informaciones como para centralizarnos más después lo que es ciclo biológico que es importante que lo vamos a relacionar con esta primera parte y después por ahí si queda un poco de tiempo este porque son tres temas en uno vamos a ir con el tema de las preguntas eh quiénes son los que producen estos digamos estos mensajes químicos no este bueno obviamente los tres integrantes de la colmena ahí vemos la reina el zángano si la obrera y la última digamos es una obrera ya adulta donde vemos en su patita este la carga de polvo si y por qué la repetimos porque bueno cada una va a tener una determinada función dentro de la colmena después va a tener una determinada función dentro de lo que es su comunicación si y vamos a ver dónde está esa parte de lo que sería la comunicación entre las abejas dónde la podemos reconocer cuando nosotros abramos una colmena podemos reconocer si por ahí de repente no podemos ver el marcado de una abeja pero sí podemos ver cuando abrimos una colmena qué hace el meneo o el baile del ocho para avisarle a las otras compañeras dónde está la fuente de néctar también podemos ver cuando una abeja alimenta a la otra podemos ver cuando abrimos una colmena que la abeja levanta su abdomen abre el último terjito y desprende unos olores algunos lo podemos percibir otros no pero todo esto si vamos a ir prestando un poquitito de atención con el tiempo y vamos a ir afinando el ojo el día que vayamos a abrir las colmenas lo vamos a ir incorporando y todo esto va a ser parte del aprendizaje para luego saber por qué y qué es lo que está pasando dentro de nuestra colmena nosotros tenemos lo que es por ejemplo acá en lo que es la reina cuando hay una reina hay una jeromona dentro de la colmena que va a mandar y va a decir todo lo que se va a hacer a veces decimos que la reina es reina pero también no gobierna porque cuando hay casos de entrada de néctar la reina cuenta con un séquito que la acompaña y la alimenta y la inhibe por ahí la deja de un costado y entra a néctar y no la deja poner huevos ya no la deja depositar después tenemos lo que es la parte de la comunicación por medio de las antenas por medio de la trofalaxia las crías también se van a comunicar y ahora vamos a ver cómo y todo esto está dado por estos tipos de feromones lo que es la reina vamos a ver que se encuentran tanto lo que es cabeza tórax y abdomen lo que son las partes glandulares esas exudaciones esos olores que va dejando y en las partes mandibulares también lo que va a ir haciendo parte de la comunicación cuando hay una buena cohección cuando hay una buena organización en ese superorganismo que yo les había contado no tiene que fallar nada ¿por qué? porque la comunicación es perfecta bueno ¿para qué sirven esos tipos de de feromonas que tienen? tienen un montón de funciones estas feromonas y sobre todo es este el digamos la organización la cohección dentro de la de la colmena ¿sí? también sirve para lo que es definir el séquito real que va a atender a la reina cohesionar un enjambre o sea dirigirse cuando es momento de enjambrar y a su vez este enjambre va a tener otro tipo de feromona indicando dónde se van a ir a a instalar ¿sí? cuando hay una reina inhibe las otras construcciones de celdas reales no va a permitir que nazca una reina habiendo una cohección digamos un equilibrio dentro de de la colmena cuando nos pasa esto después vamos a ver por qué y qué es lo que puede estar pasando ¿sí? por eso esta reina va a inhibir todo tipo de construcción de celda real y cuando decimos inhibir no va a haber digamos ninguna orden de necesidad de hacer otra reina cuando esa reina está buena son unos cuatro titulares fundamentales que la selección es fundamental para que esto camine cuando esa reina es una reina fértil es una reina digamos que corresponde a lo que es el equilibrio ese superorganismo nada de esto va a poder pasar entonces a veces cuando nos encontramos con algunas problemáticas dentro de la colmena tenemos que entender todo esto que es lo que está pasando ¿sí? así que bueno también la reina ¿sí? larga una feromona cuando sale a hacer el vuelo nuncial para la congregación perdón de zánganos ¿sí? y después tenemos otra parte que es muy importante que cuando tenemos una reina virgen ¿sí? tiene esta como todavía no está desarrollada del todo ¿sí? tiene una feromona en las heces donde también atrae a los zánganos no solamente la congregación para su cupulación sino también para atraerlos para ser fecundados bueno ahora también por ejemplo acá el zángano también tiene su feromona ¿sí? y tiene una digamos actividad que va a ir hay un micrófono que no no ya está tiene una actividad secretora que va a ir aumentando y después va a ir disminuyendo ¿sí? esto porque el zángano tiene una actividad que ya la vamos a ver ahora dentro de un rato en ciclo biológico tiene una actividad específica entonces prácticamente no necesita más que de algún tipo de feromona especial para congregarse o para avisarse entre otros zánganos lo que es el tipo de área de congregación para fecundarse bueno vamos a ver ahí lo que es feromona de las obreras ahí en la en la filmina anterior en la foto habían visto que las obreras se comunican ¿sí? van y visitan unas flores y bueno esto esta feromona va a hacer que esa flor tenga un marcado ¿sí? un marcado positivo un marcado negativo tanto la flor como una fuente de agua sale la pecoreadora va hacia la fuente digamos de néctar hacia las flores ¿sí? toma esa fuente de néctar y ya automáticamente con sus glándulas le hace un marcado positivo ¿sí? si en el caso que no quedara nada bueno vuelve a marcar hace un marcado negativo y esto es reconocido por sus hermanas cuando vuelve a la colmena este hace todo digamos una una manifestación ¿sí? un festejo un baile para algunos saber para avisarle donde se encuentra esa fuente de néctar ¿sí? entonces ese patrón que va a ir a dejar ahí va a ser positivo cuando esto se termina lo va a marcar y lo va a poner en negativo quien la última pecoreadora o la última obrera que va a ir a esa fuente tanto ya sea de agua como de néctar o como de propóleos o sea de los recursos que les había hablado Isabel que son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de la colmena todo lo que es orientación reclutamiento cuando se va a producir el enjambre ¿sí? donde hay alimentos como les había comentado agua mercado positivo mercado negativo que es un comportamiento corrajero también las glándulas mandibulares donde se encuentran las fuentes de néctar visitadas van a ser parte de ese mercado ¿sí? y también van a repeler lo que es a otras abejas pilladoras ¿no? porque les había contado Isabel que había abejas que atacaban a otra colmena y esto se produce a veces cuando no hay un buen equilibrio dentro de la colmena cuando esa población no está fuerte no está bien poblada perdón fuerte no porque a veces cuando uno dice fuerte o débil el signo de enfermedad cuando no tiene el suficiente equilibrio ese ecosistema no está funcionando bien entonces ahí hay un problema de población y esto puede ser que entre lo que es el pillaje todo lo que es orientación todo lo que es acompañar a la reina inhibir a la reina como les había comentado todo lo que es la parte de alerta cuando nosotros abrimos una colmena cuando se acerca algún enemigo de la colmena y la abeja levanta el abdomen y larga esa feromona esa glándula tiene un nombre que se llama glándula de Nazanot y esto es lo que alerta y lo que larga ese olor esto es específico algunos lo van a poder sentir cuando abran la colmena otros por ahí no pero van a ver que es un olor bastante particular y cada colmena tiene su diferente olor ahí vemos cómo actúa esto en ciclo biológico ahora vamos a ver en qué momento y cómo se desarrolla vemos que la abeja levanta levanta el abdomen abre este su terjito si despide esa feromona ese olor y con el ala aletea y lo va a ir desparramando si por toda la colmena o por todo lo que sería la piquera cuando le había hablado Isabel la entrada para advertir a sus compañeras que hay un peligro por eso cuando veamos ahumador vamos a ver que el humo tiene dos funciones no solamente hay una que es como decirlo por ahí tiene sentido técnico pero por ahí no tanto científico laboratorio pero sirve de ambas formas porque se dice que el humo lo que va a hacer va a dar una sensación de que se está prendiendo fuego la colmena de que hay olores y la colmena empieza a copiar empieza a succionar o a llenarse el buche melario hasta dilatarse todo el abdomen después no va a poder doblar para guijonear y eso es una buena teoría porque un poco mirando lo que es el el origen de las abejas y donde las abejas se van instalando que mayoritariamente nuestra abeja pismelífera viene de de Europa y y en los bosques generalmente se encuentran en los troncos entonces se decía bueno que hay que hacer humo porque el humo les hace este tipo de efectos y está bien y y realmente lo que hace el humo es confundir esos olores por eso nosotros hacemos humo tiramos humo entonces confundimos los olores mientras ese olor tarda en llegar al resto de la colonia entonces tenemos menos posibilidades que la abeja se defienda y no se aguijonee y la otra parte también la ponemos como válida que la abeja cuando siente ese olor a humo tiene ese digamos comportamiento rígido genético incorporado que lo que hace es empezar para copiar reservas para una posible migración si es como como todo por ahí vemos que se nos está prendiendo fuego una casa entonces lo primero que hacemos tratamos de agarrar lo que más podemos estamos con las manos ocupadas y evidentemente si va a venir alguno a saquear o lo que fuera lo que nos interesa es tratar de entonces esto es un poquitito la forma de cómo funcionaría el humo para ese tipo de feromonas de glándulas cuando les dije que también la cría demanda la cría demanda atención la cría demanda alimentación ahí también actúa una feromona cebadora y libradora si esto va a ser que las obreras la perciban y vayan digamos a acudir a la alimentación de la misma si después por ahí para ver esto lo que es el nombre de la feromona y todo eso lo pueden ir googleando una vez que ya más o menos entiendan que la cría demanda entonces que muchos de ustedes van a ir y van a empezar a buscar para interiorizarse un poquitito más por eso les digo que todo lo que sucede en la colmena todo lo que sucede en la colonia todo esto tiene comunicación si no hubiese comunicación esto no sería posible inclusive hasta cuando la miel está operculada después ya van a ver lo que significa operculado van a ver en construcción de las abejas cómo se percula la miel cómo se percula la cría hay algunos que ya conocen lo que es el opérculo o lo que es el sello que se le pone al panal tanto en la cría como a la miel después lo van a explicar por ahí Rafael cuando le toque construcción de las abejas entonces llega un momento en la etapa donde la miel ya está madura para ser cosechada y esa miel va a estar sellada entonces cómo sabe el apicultor que tiene que sacarla porque está sellada y cómo sabe la abeja que tiene que sellarla porque también hay una comunicación química que transmite la miel o sea los olores de la miel que ya están maduras a las abejas para que estas la puedan sellar bueno hay más o menos lo que es la operculada incentivar bueno también hay el desarrollo de estas crías al demandar esa comunicación de alimentación hacen incentivar el desarrollo digamos de la colmena y por ende hay un incentivo para más recolección de polen lo que es limpieza también la abeja es limpiadora la abeja tiene diferentes conductas y características dependiendo de digamos de las especies de digamos de los híbridos que se vayan haciendo en nuestro país ya hay muy pocos que trabajan con especies digamos originales o con lo que son genéticas si bien son híbridos y son familias y tienen esa descendencia esa parte genética y esa parte genética también no solamente va a dar lo que es comportamiento sino lo que va a dar forma y color a nuestra abeja por ahí se van a dar cuenta cuando vean abejas más claras abejas más oscuras eso va a identificar a qué tipo de especie pertenece pero en sí viene de esa familia de esa especie porque ya salvo que tenga una fecundación artificial asistida tanto con los mismos digamos con la misma característica de la familia del zángano no de esa reina sino de esa especie van a poder mantenerla pero después se va a ir haciendo una mezcla y se va a ir hibridizando o sea va a ser híbrido vamos a ver ahora esta parte de lo que sería la danza de las abejas acá también tenemos que son feromonas de comunicación y cuando hay una digamos una producción que se produce en un enjambre dentro de la colmena perdón cuando se va a multiplicar la colmena que se produce el enjambre y se va a dividir esa colmena hay también una comunicación no solamente para nuclear y preparar esa parte de la colmena que se va a multiplicar sino que también va a haber un digamos equipo de pecoreadoras que va a ir a buscar un lugar donde asentarse y también va a ir informando va a ir marcando por medio de esas feromonas que les había nombrado donde se van a tener que asentar por ahí habrán visto que se hace un enjambre está uno o dos días y ese enjambre generalmente al aire libre con estas apis melíferas nunca va a quedar fijo siempre van a tratar de buscar un hueco van a tratar de buscar abajo un alero un tacho como le dijo Isabel perdón un caño o lo que fuera pero en el momento de salir después van a ver que hay diferentes tipos de enjambres de una misma colmena el enjambre se produce porque es la forma de multiplicarse que tiene la colonia animal para seguir existiendo entonces una forma de multiplicarse y cuando este enjambre se produce en primera instancia por ahí lo van a ver parado en una rama van a ver diferentes alturas un poco más bajo un poco más alto también van a saber por qué se encuentra más alto más bajo y va a estar un tiempo y después van a ubicarse en un lugar oscuro ahí también va a trabajar no solamente lo que es comunicación sino también va a haber una danza del enjambre que va a ir moviéndose y va a ir orientando a todas esas abejas y eso lo van a poder ver por ahí o alguna vez lo vieron muchas abejas dando vuelta en algún lugar y acá hay un enjambre o se está por posar un enjambre y da una vuelta y una vuelta y siempre hay un séquito de obreras que van marcando las direcciones y van largando esas peromonas para que vayan siguiendo el séquito después vamos a ver lo que es la danza de la limpieza o el grooming también acá en este caso lo vamos a comparar siempre con lo que es colmena en su estado natural yo siempre digo que bueno esta clase este curso digo es un curso de introducción pero está bueno después cuando Rafael le va a explicar lo que es y cómo funciona la colmena en su estado natural y en el convencional que aprendamos primero cómo trabaja la colmena en su estado natural y después cuando estamos trabajando con nuestras colmenas podamos entender qué es lo que está pasando esta danza de limpieza o grooming cuando decimos van a ver que después se va a empezar a escuchar mucho grooming inclusive nos va a servir para tema de enfermedades que seguramente después se lo va a explicar es importante la abeja en su colmena es muy limpia y desinfecta todo no permite que haya cadáveres no permite que haya digamos que hagan sus necesidades o sus heces ahí la abeja tiene un abdomen bastante importante como para aguantar un par de días de lluvia va a aguantar y va a salir y va a hacer las necesidades o sus heces afuera nunca dentro de la colmena entonces ahí también hay una danza hay una comunicación y esto va a hacer que dentro de la colmena o fuera de la colmena por ejemplo cuando está en su estado natural esté pasando este tipo de digamos de conducta y después la danza de alarma que por ahí la habrán visto también en algún enjambre o por ahí es común verla en un video donde vemos un enjambre posado y crea diferentes tipos de movimientos con el ala y con el cuerpo esto es para alertar al digamos ante una posible invasión o ante digamos una una digamos emergencia una problemática de algún este individuo que quiera atacarlas o molestarlas esta abeja actúa así haciendo un movimiento y cambiando las formas ¿sí? como para distraer lo que sería a su enemigo bueno ahí este cómo se descubre esto con el este un solo austrato si carbon freeze es muy conocido lo van a ver siempre cuando pongan orientación o baile de las abejas o baile del 8 lo van a ver porque es el que hizo y se tomó el trabajo de estudiar y ver cómo digamos cómo se manifestaba o cómo se llegaba a este tipo de de comunicación ¿sí? cómo cómo era capaz la abeja de llegar a la fuente de néctar cómo era capaz de de pasarle el alimento a sus hermanas decirle dónde está y sobre todo cómo se orientaba dentro de la colmena ¿no? porque si adentro de la colmena es digamos todo todo cerrado todo oscuro cómo lo hacía y bueno y esta persona empezó a estudiar este zoologo austriaco empezó a estudiar y gracias a él llegamos a los diferentes tipos de conclusiones ¿sí? y acá vamos a ver que la danza del ocho o el meneo ¿sí? nos va a dar diferentes tipos de pautas y diferentes tipos de baile o danza y esto va a estar relacionado a la calidad del néctar a la distancia ¿sí? y a la cantidad cuanto más cerca cuanto más este eh contenido en azúcares como les había contado Isabel eh este tenga más contenido de azúcares y cuanto más cerca la abeja va a estar más contenta ¿sí? entonces va a llegar a la colmena y le va a avisar al resto de las hermanas ¿cómo se van a ubicar las abejas para ir a ese a esa fuente de néctar? y bueno por medio de una feromonas va a ir dejando ¿sí? una marquita dentro del panal que la podemos ver y va produciendo el baile esto acá está todo oscuro no hay forma de ver o sea que los ojos acá no actúan pero en su patita tienen unas esponjitas y ahí van largando esa feromona y van haciendo ese baile las otras van sintiendo ese olor van haciendo ese dibujo y a su vez lo más importante de todo esto que les va a ir marcando en ese baile donde se encuentra la fuente de néctar y cómo se van a orientar ellas ya dentro de la colmena están orientadas por medio del sol saben que el sol digamos cuando ni bien salió el sol apuntó su piquera esté ubicada donde esté ubicada después vamos a ver en instalación de apiario cómo se orientan las colmenas ellas saben que por esa entrada tienen un registro un registro que van van a ir ahí en esa parte del aprendizaje plástico un registro que es genético que saben que por medio de esa orientación y cuando decimos en el entorno en el ecosistema el plástico el que se acostumbra en la zona ellas van a ir viendo digamos la posición del sol dentro de la colmena se orientan dónde está el sol y lo que sería la parte transversal o la parte al revés de lo que está el sol la otra postura sería lo que es la fuente de néctar y en ese movimiento se lo va a ir mostrando la abeja en estos casos son rectos los movimientos pero después puede ser que el movimiento varíe o cambie de grado entonces todo esto solamente se va a poder ver dentro de la colmena y se va a poder descubrir por medio de esas peromones y cuanto más cerca esté cuanto más cantidad este movimiento va a ser más rápido cuanto más lejos va a ser más extorsivo y se va a ir generando diferente dibujo dentro del panel esto lo podemos ver nosotros también dentro de la colmena cuando algún día vayamos a abrir y levantemos un panel así como lo está haciendo acá Carbon Free él diagramó y preparó un panelcito y fue viendo esta parte esta figura cómo iba siendo qué recorrido tenía y todo esto le llevó muchísimo tiempo fue armando su colmena fue poniéndole su fuente de néctar fue marcando las abejas es muy interesante por ahí que de repente cuando puedan ver el video y hay unos lindos videos de cómo cómo fue haciendo y marcando cada abeja para saber cuándo volvía qué tiempo tardaba entonces sobre ese ese tiempo que tardaba también iba investigando cómo era la forma o la figura o el baile que hacía esa abeja entonces todas esas pautas eran las que les iba dando la que les iba dando el lugar de la fuente en néctar y la cantidad de néctar bueno bien esto más o menos era rapidito como para para ir viendo un poquitito el tema de con qué tipo de abeja vamos a trabajar por qué apis melífera y ahora lo vamos a reforzar un poquitito más en lo que sería el ciclo biológico buenísimo Román hay dos consultas sí dame dos segunditos que salgo de acá ahí está sí dale una que bueno esto lo vamos a seguir viendo pero dice cuáles son las mejores abejas entiendo que para esta zona pregunta Romina sí que un poco lo dijiste ¿no? con la abeja que se trabaja sí a ver no hay super abeja empecemos por ahí no existe super abeja la mejor abeja es la que mejor resultado nos va a dar ¿sí? y cómo vamos a saber eso en nuestra zona nosotros mismos haciendo el ensayo porque yo le puedo llevar una abeja acá de Entre Ríos a su zona ¿sí? y como les dije esa abeja tiene una carga genética y esa abeja tiene un comportamiento digamos adaptado a la zona de acá ¿sí? entonces ¿qué pasa? esa abeja cuando llega por ejemplo de acá al sur vamos a suponer o de acá a la persona que preguntó no sé dónde está pero si está en Buenos Aires no sé dónde lo vamos a saber si trabaja bien o si se adapta bien con el tiempo o sea con el con intentar ver qué tipo de abeja nos conviene utilizar hay muchas características de abeja hay abejas digamos cárnicas hay abejas italianas hay abejas no sé apis melífera melífera acá en Entre Ríos llegó apis melífera melífera con río Adavia por medio de Uruguay que es una abeja chiquitita media negrita media brava que algunos la confunden con una abeja africanizada hay muchos tipos de este característica que vamos a encontrar en nuestras abejas porque la abeja no es un originario de acá ya vuelvo a decir este si puedo trabajar con con una abeja digamos exclusiva o o una reina exclusiva de tal genética pero ya les digo es tal genética tiene un comportamiento genético el resto lo tenemos que adaptar a la zona entonces es importante ver cómo trabaja primero en nuestra zona y ahí vamos a poder decir si es mejor o no es mejor Bárbara Román y bueno no sé qué decís vos pero más para cuando comienzan creo que una de las principales características que tienen que buscar es la mansedumbre ¿no? para irse haciendo bueno eso lo vamos a ver justo me diste el pie lo vamos a ver es que cuando veamos el protocolo el protocolo periurbano que es lo que no que es lo que nos permite igualmente este hoy en día Dios gracias ya los apicultores este no solamente lo que es periurbano sino acá en la provincia de Entre Ríos también que es campo tenemos que adaptarnos y trabajar con con diferentes características digamos con características especiales no sino específicas a nuestra forma o a o a nuestra situación de trabajar porque yo tampoco no puedo tener una abeja por ejemplo no voy a hablar de la picanizada voy a hablar de la pismelífera melífera que es muy defensiva muy seguidora muy molesta no me permite por ahí trabajar bien cuando tengo que nuclear cuando tengo que hacer una revisión cuando tengo que este cuando tengo que nuclear es cuando tengo que multiplicar mi colmena por ejemplo el núcleo es la mínima expresión de una colmena entonces yo cuando tengo que multiplicar entonces hay cosas que se me complica y son muy defensivas o sea yo diría hiper defensivas entonces después voy a tener problemas no solamente con el dueño del campo sino no me está dejando trabajar bien esa abeja y no es lo que yo quiero yo quiero una abeja que se pueda trabajar que no va a tener todas las características y olvídense que por ahí van a escuchar que la selección yo tengo que seleccionar mansedumbre tengo que seleccionar que no se enferme tengo que seleccionar que sea buena constructora tengo que seleccionar que sea digamos buena productora buena pecoreadora no, no no hay superadest olvídense nosotros eso lo vamos a ir viendo va a depender mucho de todo lo que nosotros hagamos con ese superorganismo que está ahí cómo lo vamos a trabajar qué buena práctica y manejo le vamos a hacer para que ese superorganismo nos dé los resultados esperados entonces de quién va a depender de nosotros porque la abeja ya le vuelvo a decir en su estado natural se la arregla sola y nosotros cuando la metemos en el estado convencional vamos a hacer producción y ya hacemos macanas que no no se hagan problema por ese tema que después ya lo van a ir aprendiendo bien Román con respecto al comportamiento Marcela pregunta cuando la fuente de agua está en malas condiciones el marcado es negativo y no toman de ahí nos pregunta Marcela mira si la fuente de agua es mala directamente la abeja no va a tomar la abeja no va a tomar la abeja va a ir a buscar sus recursos donde este donde corresponda digamos o donde donde mejor está si ahí está por ahí y ustedes fíjense que por ahí les va a pasar que en su casa hay una canilla que está goteando si y por ahí van a encontrar que no muy lejos de esa canilla hay un balde o una fuente donde le dan de tomar agua al perro si y por ahí y por ahí vienen las abejas y donde van a ir a la canilla porque les gusta el agua linda el agua limpia el agua fresquita si de última si no tienen agua de la canilla donde van a ir al agua el perro si que quiero decir con esto que la abeja siempre va a buscar sus necesidades es importante para para ellas arreglárselas como puedan como puedan si no las tienen y bueno irán a una a una zanja donde puedan manotear aunque sea un poquito de algo de agua por eso nosotros como apicultores tenemos que tener un apiario provisto de algunas condiciones después se la voy a dar yo cuando hagamos instalación de apiario donde tengamos fuente de agua cercana si no tenemos fuente de agua tenemos que proveerlo el agua porque porque es un alimento fundamental para la abeja si muchas veces van a ver que la abeja también va a ir a buscar el agua una pileta y la pileta que tiene pastilla de que de cloro si entonces que pasa esa abeja va a ir a buscar no el agua por ahí va a ir a buscar un mineral que lo encuentre en el cloro la abeja prefiere el agua con mayor cantidad de digamos de sales porque es un recurso que necesita por eso si alguna vez observan alguna vez prestan atención y están por el campo va a pasar que una vaca terminó de orinar y viene la abeja o terminó de hacer su necesidad y viene la abeja y se paró y empezó a alivar entonces hay un refrán que yo me digo me río porque hay un refrán que circula por ahí que dice la abeja se cansa de decirle a la mosca que la miel no se come esto que lo otro pero la mosca siempre va y come la miel ¿no? lo conocen a ese ¿no? al dicho ese bueno la abeja es tan inteligente que va y busca los recursos necesarios que nosotros no le aportamos por X motivo porque no no tenemos buena práctica como apicultores porque no elegimos bien el lugar ¿eh? porque no entendemos cuáles son las necesidades nutricionales de esa colmena como hablaron en la clase Isabel con las tortas proteicas o las diferentes alternativas o prácticas que podemos hacer para atenderla entonces ¿qué pasa? cuando nosotros no hacemos eso la abeja sale a hacer su recorrida y su búsqueda de materia prima y me van a decir ¿a qué? ¿en el estado natural no lo hacen? sí, obvio en el estado natural también lo hacen en el estado natural por ahí necesitan propolizar su colmena en el tronco y ya lo van a ver y ojalá lo puedan compartir esa experiencia y por ahí van y roben un pedacito de cartón un pedacito de papel y le agregan un poco más de cera y un poquito de propóleo y fijan o sellan la entrada o achican o sellan la entrada por lo tanto no solamente digo perdón en su estado natural sino también en la colmena también suele pasar entonces todas estas cosas va a depender de nosotros como apicultores por eso le vuelvo a decir el apicultor no es solo el que va a criar sino cuidar y tiene la obligación de cuidar criar y defender contra todo contra lo que es el medio ambiente el ecosistema contra todo vamos a cortarnos última dos Román te las hago juntas y ahí cerramos porque estamos a tiempo con esta cerramos este tema por ahora una te las hago las dos juntas una si coexisten nos pregunta Valeria si coexisten distintas especies de abejas en una misma colmena y se pueden cruzar y la otra nos pregunta Martín si se ha logrado replicar la feromona o alguna de las feromonas para inducir alguna acción de las abejas bueno voy a la primera entiendo que coexistir quiere decir vivir en una misma colmena puede ser ahí no sé exacto va bien y si se pueden cruzar distintas especies ah sí o sea se puede cruzar diferentes genéticas digamos de abejas se puede cruzar tranquilamente pero no pueden convivir dos digamos dos familias llamarlo así o o o este en una misma abeja en una misma colmena no no es imposible cada acuérdense que cada colmena va a tener su olor especial su feromona especial su digamos este comunicación entonces es imposible que salvo o sea una laucha por ahí puede llegar a convivir cuando la colmena está descuidada y es chiquitita y se le ganó la laucha para tener temperatura o como dijo Isabel que por ahí hay un bicho o algo lo que fue una víbora que se metió o las hormigas que se meten y conviven en la entretapa porque ahí hay temperatura está calentito y hay una interacción un cambio ahí de de convivencia pero no se no se no se tocan no se chocan no se molestan y en caso de que hubiese una alerta una problemática la abeja se va a defender y la va a sacar carpiendo la va a matar la va a propolizar no la puede sacar a la laucha por ejemplo dentro de la colmena la va a matar y para que esta no se pudra la va a propolizar toda y esta no se va a pudrir acuérdense lo que le dijo Isabel que era se usaba para momificar y todo en la antigüedad entonces todo esto es es digamos un superorganismo único cada colmena es un superorganismo único inclusive a ustedes por ahí le va a pasar que van a tener dos o tres colmenas y van a decir como es la misma reina o me la vendió con la misma genética me dijo que eran italianas me dijo que era qué sé yo carniola y esta tiene una forma y la otra tiene otra forma y sí por eso les digo no son superabejas y cada una tiene su comunicación cada una tiene su forma de trabajar y ahí es donde nosotros tenemos que estar como apicultores entender qué es lo que le está pasando para ayudarlas y mantenerlas en equilibrio y la otra era perdón me olvidé la otra hora y ya después continúa con el otro tema si se ha podido replicar alguna de las feromonas para inducir a las abejas a realizar alguna acción preguntó Martín por ahora en lo que es apicultura lo único que se ha hecho son simulacros con reinas o con feromonas de digamos de reina con la misma reina para ver la congregación de zánganos y estudiar esos tipos de congregación esos estudios si se han hecho inclusive acá en Entre Ríos en la zona de San Salvador se hacen esos estudios con unos drones y con una reina o la feromona y la reina enjaulada y los zánganos atrás y se capturan esos zánganos y se van estudiando qué tipo de característica genética tienen o a qué familia pertenecen o qué digamos qué cantidad o qué lugar o qué zona es la congregación perdón de la fecundación pero de otro tema no sé si Isabel vos tenés algún dato yo no no sé otro bueno buenas noches a todos y a todas la verdad que habría que hacerse la pregunta con qué fin yo quiero tener una ferormona ¿no? lo único como decía Román que se ha utilizado es la ferormona la reina que muchas veces lo hacen con el fin de cazar enjambres pero bueno la verdad que en Argentina somos privilegiados y tenemos bastante enjambres bastante trabajo con los enjambres así que no hay por ahí un un fin especial por el cual se tenga que replicar ciertos ciertos tipos de ferormonas de las colmenas gracias Isabel bueno estaríamos yo creo para arrancar ya con el otro tema Román bien vamos a ver ahora si le invocamos a la tecnología a compartida a compartida compartida toca ikkp temen dos segundos por favor salió la otra pantalla Santiago perdona por ahora no no estás compartiendo bien mira cara ya tenés más de 100 participantes hay más presión está bien está bien gracias a todos por por conectarse y por la paciencia y estar ahí y por la paciencia por favor me permitís Román responderle a una señora mientras tanto que vale vale que yo veo si si puedo es cortito igual ahí preguntaban si puede después de este curso atender una colmena y la verdad que si es una colmena puede llegar a atenderla que eso le va a dar la práctica para después poder orientarse o aventurarse mejor dicho a tener más colmenas así que esa es la idea de que con las prácticas la teoría que estamos viendo pueda empezar a atender una colmena gracias Isabel y ahí ya se está viendo Román la presentación si ponés pantalla completa por ahora no se ve la pantalla completa ah no se ve no ponés en modo presentación ajá está pausado esto está solo tenés que apretar abajo Román en la copita si ahí como lo ves por ahora no se ve fíjate abajo donde hice 60% abajo a la derecha si puntito a la izquierda ahí toca ubicá lo que te dio vamos de vuelta dale ahí perfecto Román ¿está bien ahí? sí señor adelante bien muy bien bueno ahora no sé por qué me quedo esto acá no importa espero que se me vaya ¿cómo lo ven ahí? sí está entero ahí bárbaro bien bueno solo aparece un como un recuadrito negro ¿puede ser con negro? sí porque a mí también me aparecía pero vamos por parte voy a cerrar acá de paso ahí preguntan por las diapositivas van a tener las clases como ya se subió la primera grabadas en YouTube así que ahí pueden poner pausa escribir si les faltó algo escribir de las diapositivas y demás y verlo las veces que quieran que ahí preguntaba Martín sí me sigue apareciendo ese a ver probá de vuelta pantalla pantalla completa porque antes había pasado y lo habías podido sacar no aparece ahí es que todavía no está en pantalla completa de la presentación ahí dice una persona aunque por ahí si no pruebes a arrastrarlo eso ¿qué te aparece? y es el último power cerrá todos los otros Román sí a eso iba quedate tranquilo que están todos firmes ahí 109 vamos a cerrar todo acá bueno para todos aquellos que están empezando este curso empiecen a mirar las abejas que andan por ahí que ya están bastante activas por lo menos acá en Argentina buscando polen así que eso está marcando el comienzo de una temporada está bueno que empiecen a observar el entorno la naturaleza las floras les va a ayudar mucho eso bueno ahí salió eso Román falta solo poner en pantalla completa está pausada no sé por qué no es la pausa fíjate de ponerlo pero fíjate en la pantalla abajo a la derecha que tenés el zoom viste y dice 60% ahí abajo a la derecha ubicás abajo a la derecha tenés un un menos y un más y dice 60% al lado de eso hay tres loguitos el primero el que está al lado del 60% perdoname donde me dijiste cuando estás en el powerpoint abajo a la derecha hay como una barrita que dice más menos y dice 60% en la presentación en la presentación de powerpoint ¿eh? si 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 quieres ponerla de vuelta si dejame la presentación poné compartir y yo te voy diciendo si no Román me voy a poner al 100% a ver si da ahora ¿está? tenés que compartir bueno ¿viste donde está el 100% Román? sí justito al lado tenés un dibujito toca ese dibujo a la izquierda del 100% sí toca ese ese ¿ese? sí sí y y ahí debería ir a pantalla completa si no si tenés mándalo por whatsapp y lo comparto yo a la pantalla Román ¿podés mandar el archivo por whatsapp a la mesa? sí a ver ahí sí no 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 lo que pasa es que no estás poniendo en pantalla completa ahora ahora voy ahí ahí está perfecto dale para adelante cómo va ahí perfecto arranca nomás me dice compartir está pausada bueno probá hacer clic con la flechita a ver si pasa a ver no hacele un clip en la foto y después y después pasala Román ahí está listo ¿ya? ¿llegó? a ver pasa de filmina llega no está cambiando la diapositiva ahí no cambió no bueno para que te la mando por dale mandala por por whatsapp y yo la ¿tenés el whatsapp web abierto? sí dale ya te amo gracias por la paciencia a todos pero a veces puede puede fallar ahí ya lo ya le voy pasando ya te la paso dale perdón mientras charlamos un rato Isa lo que vos decías de las observaciones me parece de lo más interesante porque además la gente se está enganchando en el chat a comentar sus experiencias en relación a lo que van viendo y me parece fundamental la observación la apicultura se basa justamente en eso en la observación permanente no solo del comportamiento de la abeja en sí que es lo atractivo sino también lo que pasa en el espacio en el que estamos cuando aparecen las primeras floraciones qué pasa cuando cuando ya no 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 la floración empieza a desaparecer cómo eso todo eso que vemos fuera de la colmena tiene una traducción inmediata dentro de la colmena no ni ven aparecen las primeras flores y podemos abrir la colmena vamos a empezar a notar que eso trae un cambio inmediato dentro de la colmena y es que empieza a agrandar el nido de cría bueno una cantidad de observaciones que vamos a ir viendo después no qué decís Isa efectivamente así es 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 bueno que empiecen a tener esta práctica no porque en la clase anterior hablamos de que el apicultor empieza a entrenar el ojo y entrenar el ojo justamente quiere decir que empieza a ser un observador de la naturaleza no solamente de las colmenas el trabajo de la colmena no empieza en el apiario empieza cuando uno sale de la casa viendo cómo está el tiempo la temperatura si es adecuado salir para abrir las colmenas o si quizás tiene que salir en otro horario hay un montón de factores que suman para hacer una buena apicultura no y la observación y la planificación es sumamente importante si cuantas veces incluso tenemos que reprogramar el día de trabajo no por esto que vos comentabas vivimos atadas y atados al pronóstico del tiempo esto no es como trabajar en la oficina ahí parece que aparece la cuestión bueno ahí se ve ahí pongo pantalla completa bien avísenme román podrías haber calentado la paga mientras tanto es que podría haber ido a otro lado porque ya me tomé una paga bueno se ve bien ahí sí perfecto para mí está bárbaro vos me vas diciendo Román yo te sigo bien yo cuando te aviso cambio es para cambiar sí dale dale bien bueno vamos a ver un poquitito ahí como como recién justo contaban Isabel y Mónica así vamos a ver un poco lo que son los integrantes de la colmena vamos a ver algunas características simples para pasar al ciclo biológico y que todo esto es planificación sí pero en base de qué vamos a planificar en base de esto aprender a cómo es que funciona esto por qué es que debe funcionar así por qué funciona así de dónde viene ese funcionamiento sabemos que tiene una carga genética ese funcionamiento sí y esa carga digamos de aprendizaje que la abeja va a desarrollar en el lugar donde la vayamos a colocar digamos a donde vayamos a instalar ese apiario sí otra de las cosas que tenemos que entender cuándo por ejemplo hay que ven que entran con patita de polen sí cuándo está pasando esto por qué está pasando esto ya sabemos que si hay cría hay una demanda hay una información sí hay toda una comunicación y todo esto como yo les dije anteriormente no sólo se va a dar dentro de la colmenia sino que con el digamos ecosistema con el sistema con el ambiente exterior de la colmenia entonces cuando pasa esto por ejemplo que están entrando las abejas con polen es por qué porque se acerca sí o está aproximándose la temporada entonces esa temporada cuál es la que es la que le va a ofrecer los alimentos de esa colmenia sí los que tanto les hablo Isabel o sea entonces al haber ingreso de esos alimentos empieza el desarrollo el crecimiento ustedes habrán escuchado la colmenia inverna después lo van a ver este se lo va a aplicar Rafael la colmenia inverna y va a llegar un momento donde la colmenia va a invernar se va a terminar la temporada y esto es así de una temporada a la otra por eso en esas temporadas de una temporada a la otra nosotros ¿qué hacemos? observamos la característica a la vez observamos como dice Isabel afinamos el ojo qué es lo que está pasando qué es lo que nos está pasando cuándo tenemos que dejar de poner un determinado material o agregar un determinado material que estamos trabajando con una colmena racional movilista y estándar si es la colmena la colmena americana cuando tenemos que agregar otro cuerpo más alza arriba cuando hablamos ya de otro cuerpo más no vamos a hablar más ni de cajón ni de otra cosa vamos a hablar de alza vamos a ir aplicándole de a poquito ese término técnico que va a ser a nivel mundial en todos lados lo mismo entonces le vamos a aplicar un alza más un alza menos una cámara melaria una cámara de cría más menos cuadro cuadro sobrado vamos a ir aprendiendo un montón de cosas con la sabés no solamente con escuchar a Román a Isabel y leer un libro vuelvo a decir lo que dijo Isabel recién con la observación afinando el ojo poniendo el ojo clínico y reforzando reforzando con los estudios estar renovando esos conocimientos sé que acá hay apicultores por ahí o gente que hizo el curso o apicultores que tienen algo de conocimiento gente que no tiene nada de conocimiento no importa unos los van a adquirir otros los van a renovar y como yo siempre digo en la vida todo tiene una fecha de vencimiento ¿sí? entonces esa fecha de vencimiento tenemos que estar constantemente en lo que es apicultura renovándola ¿sí? porque tenemos diferentes cambios climáticos tenemos diferentes modelos agrícolas tenemos diferentes zonas que por ahí se invaden más se invaden menos con algunos avances de construcciones con unos barriales o sea entonces ahí donde también nosotros tenemos que ser sentinelas del medio ambiente ¿sí? tenemos que ser tenemos que aprender de ese superorganismo y tenemos que pensar como abejas ¿sí? y tenemos que hacer todo lo que hace la abeja contra viento y marea nosotros hacerlo afuera para tener una buena producción bueno como les dije anteriormente todo esto tanto en una colmena natural como en una colmena convencional ¿sí? ahí ven a la a una parte de la pantalla donde está la abeja en un hueco de árbol ¿sí? todas estas necesidades nosotros las debemos cubrir observando qué es lo que está pasando ¿sí? para que este superorganismo trabaje como corresponde y para que este superorganismo tenga las necesidades que este esas materias primas esas necesidades esos movimientos que nosotros hagamos como apicultor porque no podemos tener una colmena si la pongo en un lugar lindo hay flores le planto flores le tienen entrada néctar tiene entrada de polen pero no se olviden que la abeja es constructora cera es cerera construye crece entonces si yo no hago buenas prácticas de manejo dentro de esa colmena que encerraría todo lo que yo tengo que hacer no voy a tener resultado entonces para hacer esta buena práctica de manejo voy a empezar a aprender apicultura pasame Santiago por favor siguiente si si estoy en eso bien el motor principal de la colmena es la reina si no antes para atrás para atrás para atrás se me adelantaste bastante pero no importa quédate ahí nomás dale el motor es la reina si podemos decir que la reina es la digamos el principal motor la matriz de esa colmena si después está compuesta una colmena está compuesta por una una reina cientos varios cientos de zánganos si que son los que ven ahí abajo y desde 15.000 20.000 hasta 80.000 abejas dependiendo digamos la época del año dependiendo su este vivienda si cuando hablamos de una unidad productiva que es como ven ustedes ahí un alza una cámara de cría está dividida con una rejilla excluidora si la rejilla excluidora esa que le había explicado Isabel está pintada rojo no sé si se llega a apreciar bueno espero que sí y arriba tiene un alza amelaria si entonces vemos que en la piquera está lleno de abejas esa colonia esa colmena está dentro de esa vivienda que sería la colmena en época de producción necesita tener cantidad de abejas obreras que van a ser las que van a dar la mayor cantidad de producción las que van a ir a trabajar y van a traer la mayor cantidad de néctar a convertirlo o sea de miel porque ya una vez que va el nectario y ya una vez que sale el nectario vamos a ver que lo va a convertir en miel le va a empezar a sacar humedad le va a empezar a agregar encima y lo va a convertir en miel entonces para que nosotros podamos tener una buena producción tenemos que tener una buena colmena con cantidad de abejas como corresponde para llegar a esta cantidad de abejas tenemos que tener todas las buenas prácticas de manejo para lograrlo les van a mostrar que hay diferentes tipos de categoría colmena y cuando hablamos de categoría colmena son los tamaños de la colmena que nos vamos a encontrar pero ya a partir de ahora no vamos a hablar de colmenas débiles y fuertes porque si hablamos de colmenas débiles y fuertes tenemos un problema sanitario y que eso también lo va a ver después Isabel por ahí se lo va a dar en lo que es sanidad entonces bueno pasamos está conformada por una sola reina ciento varios zánganos y varias o sea de 15.000 a 80.000 abejas que es lo ideal más o menos aproximadamente unas 80.000 90.000 abejas dependiendo el sistema que trabajemos si vamos a trabajar alta y media de cría cámara y media de cría eso fue tranquilo ya los problemas lo van a ir viendo pasamos a la próxima por favor Santiago la próxima ahí está bueno vamos a ver ahí rápido unas características simples de las abejas de cada integrante ahí vemos la reina el zángano y como podrán ver la obrera todas tienen diferentes características vamos a notar unas que tienen el ojo más grande otra más chico y por ejemplo lo que es la reina no necesita una visión tan grande más que para ver la congregación de zánganos por eso tiene ese tipo de ojo el zángano tiene ojos muy grandes muy característicos ¿por qué? porque necesita ver a la reina para cuando se congregan ir a fecundarla después vamos a ver que la abeja obrera tienen digamos los ojos normales después vamos a ver que tienen dos digamos o sea sistemas de visión tienen ojos simples ojos compuestos son cuerpos cementados en los dos digamos en las tres lo mismo tienen cabeza tórax abdomen si tienen tres pares de pata dos pares de ala una la inferior una la superior si esas alas después tienen un sistema de gancho que se acoplan y lo que le va a dar la velocidad o la estabilidad a la hora de volar si vemos también que están las antenas donde hoy hablamos de comunicación por las antenas también hay comunicación el abdomen ahí ven que la reina lo arrastra al arrastrarlo ese abdomen cuando está fecundada va alargando esas feromonas después vamos a ver que las abejas obreras tienen en su tercer par de patas las cestillas donde van a ir a almacenar el polen en las primeras patas tienen unos ganchos unos peines donde se van a ir a limpiar su polen porque son peludas la característica es esa después vamos a ver que cuando son jóvenes también hay forma de reconocer y todo eso pasemos a la otra por favor y ahí más o menos la vamos a ir viendo de frente para reconocerla vean lo que les dije recién cuerpo segmentado cabeza tórax y abdomen las alas en el tórax las patas en el tórax y en los abdomen van a ver los cerquitos los colores y eso después con el tiempo van a ir aprendiendo a qué pertenece cada especie o cada familia de esa especie de abeja que ustedes van a ir trabajando la reina tiene un aguijón recto el zángano no tiene aguijón por eso ven que su abdomen es redondeado y la abeja obrera tiene también la puntita al abdomen tipo afinado como la reina y tiene digamos un aguijón que es una lanceta un ganchito como un ave corta entonces cuando ésta se entierra en lo que es por ejemplo en nuestra piel en nuestro cuerpo al desprenderse queda agarrada y después muere pero en otros animales en otros insectos que tienen quitina que quiere decir quitina que tienen esa característica del exoesqueleto ese cuerpo que están conformados por esa cobertura como la dureza vieron que tiene tanto digamos la cucaracha que tienen los no me sale ahora el nombre bueno ya me trabé pero no importa escaramajos escaramajos toda esa esa cobertura esa cobertura que cuando uno los lastima o los aprieta que suena que cruje ¿sí? esa es digamos la parte digamos de la quitina entonces cuando del exoesqueleto cuando la abeja aguijonea a otro insecto no pasa nada puede aguijonear cuantas veces sea necesario es un medio de defensa que tiene para sus enemigos de la colmena que después los van a ver pero con nosotros sí porque nosotros tenemos otro tipo de membrana otro tipo de piel otro tipo de capa de piel entonces donde aguijoneó pobrecita la abeja se va a morir pero no crean que porque la abeja se va a morir nos va a ir corriendo a aguijonear la abeja trabaja hace su trabajo si nosotros no la molestamos no no estamos atrás este molestándola la abeja va a hacer su trabajo no nos va a atacar hay más casos de gente que los ha mordido en el barrio los perros que gente aguijonea por abeja pasemos a la otra por favor ahí está bueno entonces ahí ahora vamos a empezar de a poquito como dijo Isabel a reconocer entonces nos va a parecer que por ahí vamos a ver algo que es parecido a una abeja entonces si formamos y digo perdón si enfocamos detenidamente y miramos qué es lo que estamos viendo vamos a ver que una sí es una abeja y la otra no es una abeja a mí me gustan las clases presenciales porque me gusta trabajar con este tema de descubrir e interactuar directamente pero bueno ahora estamos virtual no puedo hacer mucho de espioles la siguiente por favor Santiago en cuanto a interactuar entonces vemos que hay moscas que en este caso son los sírfidos que es la familia de dipteros o sea cuando hablamos de dipteros porque ya ahí nos está diciendo que tienen solamente dos pares de ala entonces vamos a identificar claramente que acá cuántos pares de pata tenemos dos pares de pata y en estos casos tenemos un par de ala y en este caso tenemos tres pares de pata y dos pares de ala tanto una como la otra esto es una forma que digamos que este insecto adoptó para digamos camuflarse también para asustar a sus enemigos que fue evolucionando es un tipo de mosca así que es muy parecida a la abeja pero no es abeja entonces acá empezamos a reconocer un poco y a ver la diferencia entre una abeja y una mosca que se parece a las abejas en ambos casos son importantes porque son polinizadores también se alimentan de miel y polen pero esta es una demostración simple y leve que les quería hacer digamos cortita perdón que les quería hacer para que vayamos afinando y viendo digamos esas diferencias que vamos a trabajar nosotros pasame la otra Santiago por favor bueno ahora sí vamos a ver el ciclo biológico de las abejas y acá les voy a pedir por favor que presten todos atención les voy a dejar un cuadrito y este ciclo biológico es importantísimo para qué para todo tipo de trabajo para planificación para crecimiento para detectar enfermedades nosotros no tenemos que esperar que aparezcan las enfermedades no tenemos que esperar que haya desnutrición no tenemos que esperar que se quede sin tría tenemos que buscarlo si no buscamos no encontramos entonces buscando constantemente aprendiendo cómo está trabajando su colmena vamos a llegar a evitar un montón de cosas por eso ahí empezamos a hablar de las buenas prácticas y manejos por eso yo les digo vayan prestando atención el ciclo biológico es importantísimo porque es la base de la planificación de todo de todo de cuando empieza la temporada cuando termina la temporada qué es lo que le está pasando a la colmena qué no le falta entonces si yo no sé el ciclo biológico de una obrera no sé el ciclo biológico de una reina me quedo sin reina no sé cuándo voy a tener reina no sé el ciclo biológico de un zángano me quedo sin zángano no sé el ciclo biológico de una obrera chau listo una colmena si le falta alimento tenemos técnicas prácticas de alimentación artificial la podemos salvar ahora si una colmena está enferma la podemos salvar tenemos alternativas de hacer algunos tipos de buenas prácticas de manejo o aplicación de medicamentos ahora si una colmena no tiene habitantes son amos no nos sirve para nada pasemos a la segunda ahí está bueno vamos a ver que cuando la reina está poniendo cuando hace la oposición cuando este primer día que pone el huevo el huevo ese va a quedar parado y esto vamos a tener que ir afinando el ojo clínico de a poquito después de la práctica y para aquellos que somos chicatos como yo vamos a tener que tener o dos anteojos o una lupita para ir viendo hay una técnica también que se pone el sol de espalda se levanta el cuadro el marco como si fuera como si fuera esto el cuadro si lo levanto así lo miro así y con el sol atrás mío y voy a poder ver mejor para enfocar la vista pero a veces llega un momento que la vista no nos da entonces es importante y decir ¿por qué es importante saber que el huevo ese está parado o está acostado o que es larva si yo ya sé que tiene larva o ya la larva está grande yo ya sé que estoy contento y está creciendo sí está bárbaro entender todo eso entonces yo voy a planificar qué es lo que voy a hacer pero también tengo que entender cuando el huevo está parado para entender si esa reina es del primer día vamos a pasar el segundo por favor Santiago esa postura perdón es del primer día o esa postura es del segundo día porque el huevo al segundo día va a caer pase la otra por favor Santiago o es del tercer día entonces este es digamos los tres primeros días de huevo que nos vamos a encontrar para saber si esa colmena está digamos con su equilibrio con su reina con su digamos este ecosistema en digamos en concordancia el primer día el huevo va a estar parado el segundo se va a caer y el tercero perdón el segundo se va a inclinar y el tercero se va a caer y ya ahí va después de las primeras horas hasta las dos se va a closionar ¿sí? ¿y para qué quiero saber esto? porque después van a ver que cuando tengamos una reina o necesitemos una reina vamos a ver qué tipo de días de huevo necesitamos entonces esto ya lo vamos a ir afinando vamos a ir viendo ahí cómo queda la postura en el panal en el cuadro cuando hablamos de panal es el cuadro si ya sea tanto panal o cuadro obrado o cuadro de cría vamos a ver que la reina también va a empezar a poner desde adentro para afuera en forma de espiral ¿sí? entonces esas cosas no van a servir también para ir viendo más adelante cuando le expliquen enfermedades si hay algún problema no hay un problema si hay alguna cría salteada o no hay cría salteada que quiere decir si en un lugar hay postura o cría y en otro no pero por ahí en ese lugar que no hay hay miel o por ahí está vacío entonces todo eso después de a poquito lo vamos a ir entendiendo pase por favor Santiago a la otra bien ahora vamos a ver el ciclo biológico acá de la obrera como yo les dije recién los tres primeros días de huevo ¿sí? lo encontramos bueno inclinado o sea perdón parado el primero inclinado y después eclosiona y se hace larva y ahí se llama larva ¿sí? entonces ahí es importante reconocer esa larva y cuanto más chiquitita mejor porque esa larva va a pasar también a llamarse material biopotente ¿qué quiere decir eso biopotente? que yo de esa larva puedo llegar a ser mi propia reina ¿sí? y si yo no la hago y la tengo en la colmena tengo que saber que está en la colmena porque si un día yo tuve algún problema o algún accidente que en la revisión mate la reina o lo que fuera o alguna problemática yo estoy tranquilo porque su la colmena va a ser su propia reina ¿sí? entonces nos sirve para los dos casos para que se haga su propia reina en estado natural o yo hacer como criador de reina sacar la larva más pequeñita planificar cuando hay esa larva ¿sí? y en qué momento va a venir para ser mis reina bueno ahí vamos a ver que los tres primeros días de larva es importantísimo para ese tipo de material biopotente después va a pasar otros tres días más ya en otro estado de larva un poquitito más adulta ¿sí? y después va a llegar un momento al día 12 al día 10 perdón donde se va a ir a sellar esa digamos esa celdita entonces ahí se va a empezar a desarrollar va a empezar a hacer los cambios de la metamorfosis ¿sí? va a empezar a cambiar y va a salir a los 21 días entonces yo tengo que entender que una abeja obrera tarda en nacer 21 días ¿sí? también tengo que entender que esa abeja obrera tiene una probabilidad de tres días de larva llamada material biopotente que yo con eso puedo hacer una reina ¿sí? ¿se entiende? hasta el día 6 yo puedo hacer una reina después de ahí no porque ahora vamos a ver por qué no sirve y después tengo que entender también cuántos días de operculado tiene ese digamos esa abeja obrera ¿por qué? porque yo sobre todos estos datos voy a empezar a planificar mi temporada ¿sí? o voy a planificar el fin de la temporada y saber qué es lo que tengo que hacer al fin de la temporada pasemos a la segunda Santiago por favor bueno vamos a ver los periodos de alimentación ¿sí? bueno los primeros tres primeros días no hay alimento para ninguno de los casos que veamos obrera y zángano ¿sí? en este caso vamos a ver obrera y zángano no hay alimentación el huevo está con sus propios nutrientes hasta que no cae y no convierte en larva no se va a alimentar cuando se convirtió en larva es alimentada con los tres primeros días esos con jalea real ¿sí? solamente con jalea real después de los tres primeros días del cuatro al seis del seis en adelante se va a alimentar con papilla basta van a hacer palea real polen ¿sí? y miel van a hacer una mezcla y le van a dar eso después ¿qué se va? ¿con cómo se va a alimentar los diarios perculados? con nada con las reservas ¿sí? por eso es importante que tenga una buena alimentación de larva para que su desarrollo ¿eh? sea bueno que sus reservas sean buenas ¿cómo se logra tener buena reserva? tener una colmena en constante equilibrio una buena práctica de manejo y que no le falte nada ¿sí? y empezando por dónde la vamos a tener que es importante y no solamente con decir bueno tengo alternativa de alimentación artificial no primero cuidamos la colmena en su estado natural le damos lo que tiene que tener y no podemos andar haciendo una abeja drogadependiente alimentándola con azúcar dándole un montón de cosas más si tenemos una emergencia podemos usarlo ¿sí? no quiere decir que no lo usen ni que no lo quieran usar si experimentenlo hagan un ensayo y veamos digamos después la salud de las abejas lo que más nos interesa a nosotros bueno entonces esos días operculados se va a alimentar con las reservas que queden pasemos a la segunda a partir de 21 días bueno nace y ahí vamos a ver un poquitito qué importante que es la curva de polen ¿sí? de los valores nutricionales porque Isabel les había hablado de los alimentos de la colmena le había hablado de agua miel polen ¿sí? el polen como proteico la miel como energético el agua también es parte de la alimentación y entonces el polen es la base fundamental que va a necesitar esa digamos larvita cuando ni bien closiona tener una buena cantidad de jalea real el polen no va a consumir en esos primeros días pero sin quien lo va a consumir después vamos a ver que lo va a consumir la digamos la abeja cuando nace empieza a consumir un poco de polen a las 3-4 horas y empieza a reforzar empieza a desarrollarse con el polen suflando las secretoras donde va a empezar a digamos las hipofaringeas van a producir jalea real entonces es importante ese polen para que se produzca jalea real para alimentar a la reina es importante ese polen para que ese exoesqueleto esté bien formada bien dura es importante ese polen conjunto con la miel en los primeros días de alimentación tanto en el operculado como más adelante para que desarrollen todos sus digamos organismos que después lo vamos a ver por qué tipo de etapas va a ir pasando y en qué tipo lo va a ir consumiendo entonces ustedes van a ver que va a llegar un momento que al día 10-12 más o menos va a decaer ese consumo de polen porque ya esa abeja va a formar todos sus órganos todo lo que sería la parte de constructora todo lo que sería la parte limpiadora todo lo que sería la parte de defensa del veneno y ya se está preparando para salir al pecoreo igualmente esto no quiere decir que a veces cuando no tenemos abeja nodriza la abeja digamos adulta no pueda cumplir tiene hasta esa digamos esa bendición la colmena que hasta a veces cumple la función de la nodriza en caso de emergencia pasemos a la segunda Santiago esto igual va a quedar grabado para que después lo vean tranquilo no sé qué hora es pero estoy corriendo un poco y nos quedan 10 minutos bien bueno el periodo de ciclo de la vida vamos a ver que tiene 3 periodos tiene 21 días esos 21 días va a estar digamos desarrollándose para nacer después va a nacer va a trabajar 21 días dentro de la colmena pasame la otra Santiago y después los otros 21 días fuera de la colmena como pecoreadora entonces nuestra abeja va a tener 3 ciclos de vida uno para desarrollarse si ni bien se hace huevo hasta que nace el otro periodo va a ser trabajar dentro de la colmena en diferentes funciones y el otro pecoreadora bueno la primera función que va a tener la tarea que va a realizar dentro de la colmena va a ser limpiadora pase la otra por favor va a ser limpiadora si si querés lo hacemos hasta el cuarto teniendo en cuenta que empezamos y 5 y que se demore un poquito si si voy muy rápido no se dan problema porque después lo van a tener que ver 10 veces al video lo van a tener que reforzar eso ya bárbaro este bueno vamos a ver que el primer día es limpiadora y acá también tengamos en cuenta este este tema que va a ser limpiadora porque porque el primer día que nació la abeja falta nutrirse en cuanto al desarrollo para su órgano si para la glándula que le va a hacer producir la jalea real entonces hasta que no hace ese digamos desarrollo de ese de ese órgano si acuérdense que Isabel les había hablado de la alimentación es fundamental cada digamos cuando vean este en algún momento en algún curso específico este taxonomía o biología digamos o lo que sería la parte del sistema nervioso del sistema digestivo todo cada órgano de la abeja está formado con una célula y como nosotros y cada célula forma un órgano si entonces si esa esa célula no fue bien nutrida no fue bien atendida en tiempo y forma Isabel había dicho que no puede formar bien su cuerpo cuerpos grasos y eso ya va a tener problemas va a tener problemas de salud y como todo nosotros también si no tenemos una buena alimentación de niños no desarrollamos bien nuestros órganos y después tenemos problemas de de grande entonces ni bien nace es limpiadora se va a dedicar a la limpieza de la colmena el segundo día el segundo día digo la segunda parte que va a hacer va a alimentar digamos la segunda función que va a tener o el segundo trabajo que va a tener va a ser alimentar a sus hermanas y acá ya juega también el tema de trofalacia siempre acuérdense que trofalacia es de boca en boca si y la trofalacia es lo que después van a ver que nos va este va a tener que tener atención en el tema de lo que son enfermedades que va a ser la mayoría de los casos de propagación a enfermedades va a ser esto y vamos a ver porque después bien que se lo va a pasemos a la otra pegale así el mandale mandale otra más ahí está bueno entonces la la tercera función ya una vez que desarrolló digamos que empezó el consumo de polen como lo vimos en la filmina anterior que fue creciendo se fue desarrollando ¿sí? desarrolló sus glándulas hipofaringeas produce cera después desarrolla sus glándulas cereras la abeja acuérdense el lápiz melífera es cerera todo lo que ustedes conozcan con la palabra cera ¿sí? producto con cera a base de cera o todo lo que diga cera proviene de la abeja de ningún otro lugar ¿sí? entonces constructora y ahí va a empezar a construir ¿sí? después van a ver los diferentes tipos de construcciones que hay en una abeja en una digamos en un cuadro va a haber construcción de sangre o construcción de obrera va a haber este van a ver la construcción de digamos lo que es la corona de alimento con el depósito de polen la miel todo esta cosa eso lo vamos a ver bien con la corona de alimento en un cuadro y por último dentro de la colmena lo que va a ser guardiana porque ya para ese periodo ¿sí? acuérdense el día 12 más o menos en adelante ya dejó de consumir ya decae su consumo de polen ya está formado todo lo que es el aparato vulnerador el aparato de la guijón como para defenderse entonces los primeros días actúa de guardiana pásame la otra Santiago por favor y el último periodo ¿sí? que sería el quinto periodo va a ser fuera la colmena va a ser pecoreadora y ya ahí no se va a alimentar más que de miel ¿sí? lo que va a necesitar va a ser miel ese hidrato carbono ese combustible esa energía pura que va a necesitar para moverse para ir a buscar las cosas para ir a buscar el polen el propóleo el agua ¿sí? para hacer el porrajeo para hacer un montón de cosas para acompañar cuando enjambren o sea para volar todas estas cosas ya después del quinto día cuando se haga pecoreadora solamente va a consumir miel ¿eh? no va a consumir ya polen no va a consumir nada por eso el polen es fundamental es nutrición para el desarrollo de lo que sería el superorganismo eso después va a ir a buscar agua va a ir a buscar propóleo diferentes este trabajo va a hacer pero lo va a hacer ahí entonces vamos a ver que tiene los 21 días adentro y los 21 días afuera y tenemos más o menos un total de 42 43 días en plena temporada porque ahí ya después muere ya se desgasta van a ver que se van a desgastar las alas va a morir por desgaste ¿sí? que en invierno dure un poco más después ya lo vamos a ver va a durar más porque los trabajos y los desgastes son menos pasame la otra Santiago por favor bien ahora vamos a ver el ciclo biológico del zángano el zángano lo mismo va a tener tres días de huevo ¿sí? a diferencia que entre los huevos de una hembra que van a ser diploides que van a tener dos gametas este va a ser haploido va a tener una sola gameta ¿qué quiere decir? que cuando nazca va a tener solamente madre pero no va a tener padre a diferencia de sus hermanas que si van a tener madre que va a ser la reina y van a tener padre que va a ser el zángano quien fecundó a la reina y dio origen a la abeja obrera ¿sí? entonces el zángano no va a tener origen paterno va a tener origen materno porque es un huevo sin fecundar en este caso va a tener tres días de huevo si va a estar siete días de larva también los tres primeros días se va a alimentar con jalea real después con papilla basta y después ya no se va a alimentar perdón se va a alimentar con jalea real y después ya no se va a alimentar con el polen ¿por qué? porque el el sistema digestivo del zángano no está apto para la digestión de polen entonces solamente se alimenta después de que nació de miel ¿sí? pasame la otra por favor bien una vez que nació después una vez que se desarrolló más o menos al día 12 que desarrolló su aparato este sexual ¿sí? este ya está listo para ir a fecundar a la reina y eso es importante que sepamos cuándo van a ser un zángano porque si yo no sé cuándo van a ser un zángano y me voy a dedicar a ser una reina tengo que ver cuándo van a ser el zángano porque si no no sé si voy a tener zángano para fecundar a mi reina ¿se entiende? otra de las cosas vamos a empezar a reconocer cuando un zángano está maduro cuando un zángano está este ya listo para fecundar ¿eh? como la reina cuando una reina es nueva cuando una reina este es vieja y eso es fácil cuando somos jóvenes tenemos esto un montón y cuando vamos envejeciendo nos aparece la pelada y así lo vamos a ver en la abeja que la abeja tiene esa característica ¿sí? porque digamos va a polinizar la flor le ofrece el néctar esa dulzura esta va se embadurna con el polen ¿eh? la flor le dice tomar llévate el néctar pero también llévate el polen la gameta masculina y va otra flor y ahí hace el proceso de polinización pasame a la otra por favor bueno vamos a ver las funciones que tiene el zángano bueno nace y es alimentado ¿sí? otra de las funciones que tiene yo les había hablado de la feromona de los olores tiene una característica especial que puede entrar en cualquier colmena el zángano va y viene en cualquier colmena ¿sí? es bienvenido en todas ¿por qué? porque es la gameta masculina de la colmena es fundamental para la reproducción y la abeja lo saben entonces el zángano siempre es bienvenido en todos lados es alimentado y puede entrar y también así como se va a propagar los diferentes tipos de enfermedades pase por favor a la otra bien ahora vamos a ver lo que yo le decía ahí estaba en el aparato reproductor del zángano ¿sí? que es un un gancho que se abre entonces cuando va a fecundar a la reina lamentablemente queda atascado ese aparato reproductor se desgarra y muere muere feliz así que después de fecundar a la reina y muere pobrecito el zángano pasame a la otra bien ahí vemos en la figurita como es el proceso ¿sí? en la parte de fecundación perdón de de fecundar a la reina y cuando se desgarra que ya les había dicho que cae y muere y otra de las este estas maravillas que tienen nuestras abejas que nosotros tenemos que ir observando y como dijo Isabel yo me pasaba horas sentado frente a la piquera desde chiquito porque vengo de generación de apicultores de abuelo y tatrabuelo este y veía todo esto ¿sí? entonces llega un momento que en la temporada en el otoño ya no lo necesitan más entonces ahí sí no lo dejan entrar en ninguna otra colmena ¿sí? y los que están adentro los matan ¿por qué? porque no les hace falta porque ya saben que viene la invernada ya saben que van a invernar no va a haber reproducción ¿eh? y después a la principio de la temporada principio de la primavera ahí los vuelven a digamos este a la reina los vuelve a a ser vuelven a nacer este así que hasta la próxima temporada dice bueno chao no entra ninguno más y listo esa es la función del zángano más o menos podemos ir aprendiendo otras cosas pasame la otra bien ahora vamos a ver el ciclo biológico de la reina ¿sí? y esto también es importante que sepamos el ciclo biológico de la reina y todo ciclo biológico es importante también va a tener tres días de huevo como la abeja obrera ¿sí? acuérdense ven que los huevos diploides son los huevos fecundados y los haploides no o sea el zángano no es fecundado todas las abejas son hembras ¿sí? a diferencia de esta hembra que es la reina que va a tener el aparato reproductor desarrollado y hay un punto importante y fundamental que va a determinar qué es lo que va a hacer para que esta reina tenga su aparato sexual desarrollado y poderte reina es la alimentación entonces vamos a ver que tres huevos tres días de huevo ya para todos iguales del cuarto al octavo día se alimenta solamente con jalea real no recibe polen y eso es lo que va a marcar que esa celda después en caso de necesidad por ejemplo tanto natural ¿sí? o cuando hacemos este un incentivo y hacemos este cría de reina ponemos una cupulita más grande en ese caso la abeja lo que va a hacer va a empezar a agrandar la acera porque ya tiene una información de que esa digamos esa larvita va a ser este huevo porque hay huevo perdón reina porque hay una falta una necesidad de reina entonces van a tener que convertir una reina y van a alimentar solamente con jalea real la van a abrir un poco para que sea más grande y puedan hacer porque va a tener otra característica que después la vamos a ver después va a estar este siete a ocho días este cerrada se va a alimentar con las reservas que quedan ahí que le van a ir dando de jalea real ¿sí? y entre el 15 y el 16 días van a ver que hay bibliografías que hablan de 16 días hay bibliografías que hablan de 15 y eso va a depender un poquitito de como nosotros decimos a veces los apicultores del tamaño de la colmena de la digamos de la característica de la zona del clima del territorio que es importante ya les digo no todos los territorios son iguales ni todos tienen la misma característica por eso vamos a tratar de manejar un periodo de 15 días y es importante saber que 15 días tanto para los que producimos reina tenemos que tener esa escala ¿sí? y tanto para ustedes también para saber qué es lo que les está pasando la colmena cuándo van a ser esa abeja ¿sí? porque si nace una abeja ahora vamos a ver cuál es la función de esta reina pasame por favor Santiago la otra bueno ahí vemos los periodos ahí vemos la necesidad de que esta larva no sé si ustedes la ven ahí o no con el puntero mío no 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 cierto que estás pasando vos bueno ahí va eso gracias Santiago ven ahí que hay diferente cantidad de alimentos ¿sí? eso va a ser fundamental porque eso va a ser lo que cuando está en estado perculado vaya a ser al buen desarrollo de esa larva cuanto mejor alimento más cantidad mejor y cuando en este caso estamos hablando de una reina cuando la larva más chica es mejor ¿por qué? porque va a recibir más días de alimento ¿sí? y después una vez que nació esa reina siempre es alimentada tiene un séquito que la controla la limpia tanto al nacer que la acompaña tanto en la época cuando sale a fecundarse y vuelve de la fecundación también la limpian la asisten es un séquito que anda con ella pero vuelvo a decir es reina pero a veces tampoco gobierna porque en época de ingreso de néctar y si no hay lugar en la colmena la abeja prefiere acopiar miel porque no es onza ¿sí? entonces necesita lugar para celdas libres para meter miel entonces inhibe a esa abeja reina para que no haga postura para que no no vaya a poner huevo y punta miel pasamos a la a la otra bien ahí vamos a ver que bueno como les había dicho nace ni bien nace este hace un reconocimiento ¿sí? en la colmena esto estamos hablando de un caso por ejemplo natural ¿sí? un caso enjambrazón estas cosas nosotros como apicultores debemos evitarla ¿sí? porque ya vamos a empezar a estudiar vamos a empezar a aplicar las buenas prácticas de manejo entonces tenemos que evitar estas cosas ¿por qué? porque si no vamos a perder una colmena se nos va a enjambrar ¿qué quiere decir? que se nos va a ir se nos va a multiplicar si podemos tener accidente y voy a llegar a la colmena y voy a ver que veo un montón de celdas ahí como hay celdas reales entonces tengo que saber y entender por qué y qué es lo que pasó cómo vino esa celda real no hay reina ¿qué pasó? faltó la reina después van a ver tranquilos el tamaño de la celda la característica la ubicación no se dan problema vamos a ver que la reina bueno lo que hace acá en la colmena es nace hace un reconocimiento de la colmena y sale a buscar la competencia y a eliminarlo hace un canto hay un canto muy clásico que ese canto lo aducen a lo que es en la vuelta de reconocimiento algunos a la necesidad de un alimento otros antes cuando abrimos por ahí una colmena y están asustados o lo que fuera también dice que canta y bueno es el canto la abeja después ustedes van a van a experimentar o van a buscar solo tiene varios fundamentos y es es hermoso escucharla y verla cómo canta bien después una vez que hizo el vuelo de reconocimiento después del tercer día sale al sexto día más o menos a fecundarse así que se considera que más o menos entre que nació hizo los vuelos de los recorridos en la colmena y los tres días más se necesita unos diez días aproximadamente lindos de sol porque no se va a fecundar en cualquier momento ni cualquier situación climática tiene que haber temperatura agradable entre los 19 o 20 grados no tiene que haber viento tiene que haber unas condiciones como para que salga a fecundarse y ya vamos a ver que esas condiciones se van a dar a partir antes de la primavera o mediados de la primavera bueno y después va y se fecunda sale a copularse entre 7 a 17 sánganos tiene una espermateca donde va almacenando los diferentes espermas que va recibiendo y a veces si ahí vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que si no es del mismo sángano si la característica de esa colmena es como vamos a ver los terjitos los colores la forma de la abeja vamos a ver que son diferentes pasemos a la ah bueno vive aproximadamente 5 años si nadie la molesta o si deja de cumplir la función la misma abeja la va a reemplazar y en la producción hay apicultores que la reemplazan alguno cada dos alguno cada tres sobre todo en lugares o en zonas como la del norte la de misiones donde no tiene unos cortes tan pronunciados o unos inviernos tan pronunciados como nosotros entonces esa zona hay otro tipo de actividad entonces hay otro tipo de desgaste y este ya se va viendo afectada la reina si se va agotando como quien dice la posibilidad de poner de más o menos aproximadamente 1500 1600 huevos por día imagínense constantemente por eso es tan rápido el ciclo de reproducción por eso tenemos que estar atentos por eso tenemos que saber los 21 días por eso tenemos que saber los 15 días por eso tenemos que saber cómo es el ciclo biológico de una abeja para poder atender nuestra colmena pasamos a la otra Santiago por favor y ahí vamos a reconocer el estado de la cría cuando vemos que la postura está linda que está uniforme pero a veces nos va a pasar que vamos a ver por ahí en una celda dos o tres huevitos puestos o inclinados como fuera ustedes ya se van a ir haciendo vaquianos y van a ir viendo por qué es esa problemática puede ser porque la reina es virgen puede ser porque la reina digamos no tiene reina esa colmena y hay obrera ponedora porque si esa colmena tuviera reina no existiría la obrera ponedora así que eso después lo van a ir viendo tranquilamente van a ver que por ahí de repente es normal en los primeros después que vino de la fecundación más o menos al segundo día aproximadamente tercer día empieza la postura entonces por ahí es normal que se pueda llegar a ver con una reina recién fecundada varios huevos en una celdilla pasamos a a la otra filmina por favor bueno y vamos a ver que las reinas se marcan ahí nomás tranquilo se marcan con diferentes colores pero por qué se marcan primero para encontrarla porque los chicatos para nosotros es más fácil ver una reina marcada entre tantas abejas entonces se hizo un poquito con ese propósito y segundo más importante es para saber de qué año es esa reina o qué tiempo tiene esa reina entonces antes se investigaba se llevaba muy poco a laboratorio entonces esto fue lo primero que nació el marcado de reina hoy es importante marcar una reina pero también es más importante tener en cuenta y saber qué es lo que está pasando en una colmena y se puede dar uno cuenta sin tener la reina marcada pero bueno es lindo porque tenemos una reina sabemos de qué año es o sea a qué modelo pertenece en qué año fue adquirida pero también a veces cuando no sabemos si nos dan una reina marcada nos pueden vender una reina vieja marcada con un año nuevo y pito catalana entonces por eso hay que aprender entonces el color de la reina va a ser regido por el último dígito del año y ahí vamos a ver que se forma una palabra con lo que sería la B la R la B corte la que dice barba y lo que es la B sería digamos el color blanco que le va a dar ese último dígito del año el amarillo la R el rojo la B la última del 4 y el 9 el verde y el otro el azul y ahora tirame ahí la otra foto por ejemplo si la reina es del año pasado de este año perdón va estamos en el 2023 le va a corresponder el rojo ¿sí? porque entre lo que es 2023 el 3 tomamos el último dígito está en la R con el 8 entonces no hay otra forma de errarlo entonces sabemos que si a mí me da una reina pintada en rojo con esta característica digamos de la tabla yo puedo ubicar fácilmente que es del 23 pásame la otra ahí está si la reina es del año pasado va a estar pintada de amarillo el año pasado fue 2022 ¿me explico? entonces el 2 solamente lo encontramos en la A de este amarillo pasame el otro ahí vemos esta escala igual la van a tener y la van a encontrar ya después la van a ir aplicando van a ir sabiendo porque por ahí algunos van a decir si por ahí puede ser y como se el A el amarillo y el A bueno cuando usted encuentre en la tabla técnica van a ver esto y si no encuentran la tabla técnica no se hagan ningún problema cuando van a comprar un marcador en el marcador le va a venir indicado qué color pertenece a cada año entonces esta es una forma de identificar y de marcar lo que sería la reina algunos países usan una digamos tipo una no me sale la palabra ahí Moni por ahí me ayuda que te estoy viendo que me miras carilina me sale pero no es carilina es como un adhesivo que se le pega tiene un nombre medio plástico es plástico claro sí pero ya me va a salir es un adhesivo que se le pega porque usted no se olvide que dentro de la colmena que hay temperatura y humedad entonces si es papel se le va a desprender entonces es tipo un plástico que se le pega con una numeración algunos la numeran también aparte del color porque eso le da digamos el origen de dónde vino de qué característica genética viene esa o de qué familia o de qué consanguinidad de qué subespecie perdón viene y acá lo que usamos es tipo el fibrón el POX como es no me sale ahora la marca es un fibrón sí que lo vamos a ir marcando hay un un hipoc un hipoc perdón sí y hay un un rulerito tipo un rulerito que viene con una esponjita sí este en la en la parte superior una una tapa con una manejita una esponjita que la va a ir apretando suavecito para ir marcándola y el que está canchero agarra con la mano agarra el un hipoc y lo lo marca en algún momento también se ha pintado con esmalte de uña sí este bueno eso es cuestión de practicarlo porque por ahí agarra un esmalte de uña la pintaron la tiraron adentro de la colmena y se arma un despiole grande o no lo acepta o pasa algo o por ahí no pasa nada sí se ventila se limpiocha o eso lo van a ir experimentando y ya se lo dejo a gusto y a chérez y dijo el abuelo pasamos a la otra por favor bueno ahora vamos a ver la extracción de ciclo biológico recuerden pasame ahí nomás otra más este que la digamos el ciclo biológico de la abeja tiene las cuatro etapas de la metamorfosis completa sí desde huevo larva pupa sí o prepupa pupa o imago sí que se convierte ya que está desarrollada y ya nace como es el número cuatro nace con esa característica sí por eso también después van a ver en enfermedades que en lo que es la celda ustedes van a poner cera estampada nueva la abeja va a obrar va a tener un color clarito después se va oscureciendo ¿por qué? porque por cada etapa de nacimiento aproximadamente deja cinco mudas que se llaman exubias cinco mudas de esa metamorfosis que es lo que va a ir achicando y lo que va a ir oscureciendo ese panal por eso ese panal donde hay cría no conviene meterlo donde después vamos a sacar la miel porque ya va digamos teñir el color de la miel va a dar otro gusto de color de la miel ese panal tiene un montón de características que después nos van a jugar en contra en cuanto al tema de sanidad después lo van a ver y también tiene otra característica que es favorable que a la reina le gustan los panales oscuritos para depositar y a nosotros no es lindo para ver lo que sería la larvita de los primeros días y ahí le dejo nosotros por ejemplo en el curso siempre hacemos lo que es la extracción de ciclo biológico y que vayan viendo más o menos cómo es la formación y ahí vemos para qué y por qué bueno porque necesitamos entender que las larvas más pequeñas son las que vamos a usar para ser nuestras reinas les dejo ese cuadrito ese cuadrito anótenlo vayan o después entran de vuelta y lo anotan es importante saber que en todos los casos tengo yo tres días de huevo después es importante saber que son seis días de larva en lo que es obrera doce perculado y veintiún días nace y entender que en esos seis días la mitad de los seis días hacia el lado de huevo son los días más importantes para tomar como material biopotente una vez que pasó la mitad del seis para el olo perculado olvídense porque ya no nos va a servir ¿sí? porque la alimentación va a ser fundamental para que no cambie digamos su aparato sexual por ejemplo todas acuérdense en todas las obreras son hembras entonces están todas con la posibilidad de ser reina ¿me explico? vamos al zángano lo mismo es importante saber esos días que tarda el zángano es importante saber cuántos días está de larva cuántos días está de de operculado para hacer los cálculos y en la reina también es importante para todos los casos y para todos los casos es importante en todo para saber todo lo que es planificación para saber cuándo tengo que llevar material al campo por qué llevar de más por qué llevar de menos entonces me va a pasar que voy a ir al campo y me voy a encontrar con una sorpresa donde no tengo material y no lo llevé por no haber advertido este tema del ciclo biológico y después voy a tener que hacer otro viaje y corriendo a llevar esto o me voy a encontrar con poca reserva en la entrada digamos del invierno en el otoño porque en el invierno ya no se puede pero en la entrada del otoño me voy a encontrar con poca reserva que ya tenía que haber empezado a estar atento y hacer una planificación de alimentación para que esas colmenas vayan llenándose digamos y puedan pasar llegar al invierno con la cantidad de alimentos necesarios pasame a la otra por favor Santiago bueno ahí les dejo también bibliografía para que aquellos que tengan alguna duda y bueno nada agradecerles por ahora y disculpen la rapidez y por ahí la torpeza de de la clase lo que pasa que jugaba con Isabel que bueno me golió la clase anterior así que bueno no le pude ganar pero por lo menos tantos goles no me hizo Isabel espectacular Román muchas gracias como todos agradecen y les gustó mucho la clase muchos mensajes nos va a quedar felicitándote excelente nos va a quedar algo bueno nada hay unas cuantas preguntitas Santiago si querés tomo la yo no tengo yo no tengo yo no tengo problema el jefe Santiago ahora exactamente y además bueno compartirles a todas a todos y a todas este este tiempito extra si podemos quedarnos respondemos las preguntas y si no bueno las pasamos para otro día creo que básicamente hay muchas preguntas que yo fui respondiendo en el chat que eran temas de otro que eran preguntas para otros temas y les estoy indicando que temas particularmente así que básicamente hay preguntas que creo que se pueden contestar rápidamente y preguntan ¿puede atraer por color las flores a las abejas? si si esa es una característica que tiene o sea hay una interacción entre la naturaleza con los agentes polinizadores no solamente en el caso de lápiz melífera con todos los agentes polinizadores es así la naturaleza es sabia entonces se atraen por los colores por los olores y como le dijo Isabel por la cantidad de glucosa fructosa sacarosa no le demos tanta importancia eso después ya lo vamos a ver por la cantidad de dulce digamos hablamos de dulce que serían nectares ¿si? cuanto más dulce es más tentativo y acuérdense en que en lo que es apicultura por ejemplo apis melífera puede ir por ejemplo a una flor como les había contado la otra vez de colza o lo que fuera si bien no da mucho néctar pero da polen y en cantidades da bastante néctar también listo no sigo más hay otra pregunta que me parece que también la vamos a desarrollar en otro momento que tiene que ver con que si no hago manejo adecuado la colmena se enjambra solamente la comento para que sepan y quédense tranquilos que sobre este tema también vamos a desarrollarnos intensamente no es puntualmente para el tema de hoy si es verdad lo confirmamos si no hacemos un manejo adecuado la colmena enjambra porque naturalmente la colmena enjambra entonces también nos vamos a ocupar de ese tema y ahí sí la mano de la apicultura y de la apicultura tiene que estar muy atenta la mano el ojo y todas las antenas paradas para que esto no nos ocurra porque se va a despoblar la colmena y vamos a perder comunidad es verdad que si les damos azúcar para que se alimenten a las abejas la miel no va a ser de la misma calidad que si fuera miel natural bueno a ver hay que ver en qué época vamos y en qué momento vamos a usar esa alimentación suele pasar que si no tenemos buena práctica de manejo vuelvo a decir como había comentado el enjambre para eso estamos viendo todo esto porque no nos pasa lo del enjambre la alimentación es lo mismo si nosotros no la alimentación y después se lo va a aplicar en enfermedad es lo mismo si no aplicamos en tiempo y forma lo más probable que esa ese jarabe la abeja lo asocie lo asimile lo lleve a la celda y después algún apicultor lo saque lo coseche en el análisis de calidad va a salir rebotado si se lo hacen o si va a una venta especial y si no va a una venta especial agua y ajo a los consumidores que van a comer esa miel que no va a tener origen botánico no va a ser miel de flores y así va a pasar con otras mieles que son de mielato y otras miel que tienen origen botánico correcto bueno se pueden realizar plantaciones de flores en épocas donde hay poca entrada de polen y néctar y como época si yo planto no me va a servir porque la época es una tenemos una época que nos marca tanto sea por eso tenemos este otoño invierno primavera y verano estos son lo que serían las épocas y a mí la zona no me da eso digamos por más que plante la época tampoco me lo va a dar no sé si me explico lo que se puede hacer si es adelantarse por eso hay zonas que se dicen más tempranas que otras si o zonas más tardías eso se puede ir viendo tranquilo no se hagan problemas pero hacer una plantación no tendría sentido porque sería lo mejor sería ubicar bien a la hora cuando yo le dé instalación de apiario ubicar bien el apiario correcto es decir tengamos en cuenta que la abeja se alimenta en primavera y verano y que el resto lo que nosotros necesitamos es que sea un invierno riguroso para que la abeja no necesite alimento en el periodo en que tiene que invernar digamos y que si va a estar atada a sus reservas en la colmena en esos momentos donde la colmena entra en esa especie de letargo del invierno no hace falta que le pongamos flores porque en realidad ya debería tener en su propia en su propia comunidad toda la reserva necesaria Moni por ahí déjame aclarar Moni perdón por ahí hay producciones alternativas donde por ahí yo estoy en una quinta cerca de una quinta como suele pasar donde está Isabel que por ahí es una quinta que hay un campito lechero cerca si puedo arrimarme con la persona que me da el campo decirle bueno mira sembremos una bolsa de esto o de colza o de lo que fuera o de navita que le va a servir al hombre que me va a servir a mí eso ya es otra cosa después lo vamos a ver claro pero sigue el ciclo natural de floración digamos vamos a tener floración entre mavera y verano es decir acá la pregunta era si podíamos sembrar para tener flores en las épocas de carencia de polen la realidad es que la colmena va a almacenar el polen necesario para ese periodo justamente en épocas en que hay flores bueno ya lo vamos a profundizar acá hay una pregunta que creo que confunde por alguno de los gráficos la reina emerge para abajo y el zángano y obrero y obrera para arriba si buena buena observación porque no me dio tiempo a aplicarlo si generalmente van a encontrar cuando cuando vean o busquen bibliografías esa diferencia de una a la otra y saben por qué porque como les explicó Isabel que el Armstrong descubrió digamos el paso o la separación que había entre cuadro y cuadro que después ustedes lo vamos a llamar calle de abeja entre ese paso y paso hay una separación donde pasa la abeja si entonces que pasa todas las abejas tanto digamos las obreras o los zánganos al construir los panales después lo van a ver en construcción de los panales tienen una forma de construcción y la construcción de la celda de la reina es una bellota que cae para abajo entonces al caer para abajo si ustedes van a ver las bibliografías que generalmente el dibujito está así cuando nosotros hacemos otras larves lo mismo ponemos la tenemos una cupulita como si fuera un vaso ponemos la larvita ahí después la damos vuelta para abajo y la metemos dentro de la colmena y en el otro lado sale de costado no sé si me expliqué o quedó explicada no se dan problema lo vamos a averiguar en el manejo se lo va a explicar por ahí Rafa que ahí esa parte creo que la da Rafa por eso construcción de las abejas por eso construcción de las abejas para que vean eso siguieron llegando un montón de mensajes más creo que por hoy siendo 8 y 27 estaríamos en condiciones te paso la posta Santiago bárbaro bueno gracias Román y bueno Isabel y sobre todo gracias a a los alumnos y las alumnas y bueno por hoy terminamos si queda alguna duda se irá viendo en las próximas clases así que bueno saludarlos y nos vemos nuevamente el jueves próximo a las 18 horas bueno gracias a todos por el alumno y nada los esperamos el próximo jueves gracias a todos chau 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 hasta la próxima chau chau